Jajajaja Querían perreo Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa'ca y no me disputa Si yo se que duele bien, que duele bien Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa'ca y no me disputa Si yo se que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien, que duele bien Dime ya que vos se ajusta Las dos de cuatro es lo que ella busca Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta Le hago un par de Willy se lo juegue por su ruta Ella sabe con cojones pero se hace la bruta Y va pa'l frente con su piquete mata la de mentir Se monta y me imprime pues su flow es diferente Si piquete no caduca yo le doy lo que le gusta No ronque de fina, que tú eres vieja Me pone mal cuando la veo La invito pa'l bellaqueo y lo que quiere Siempre es matarme la loca Sé que tiene mi cuerpo también Mami oye se te quite pa' devorarte la piel Bella cona, vengo hoy esta que no perdona Que a la que te pille te voy a dar contra la lona Oye, en el juego no se me asusta Que aunque ronque fina a veces seguía de puta Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa'ca y no me discuta Si yo sé que duele bien Que duele bien Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa'ca y no me discuta Si yo sé que duele bien Que duele bien, 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 que duele bien No me vengas con un cuento que yo sé de qué pata te cojea negra Ven y perrea, ven suéltame la correa que yo sé que a ti te encanta cuando a ti se te pesea negra Ven y perrea, dale, que este mango desde lejos y que me pego sin pregunta ¿Quién es el doguillo aunque yo sé que se la apunta? Dicen que después de par de palo no se asusta Que se canta super chick y sale senda Que este mango desde lejos y que me pego sin pregunta ¿Quién es el doguillo aunque yo sé que se la apunta? Dicen que después de par de palo no se asusta Que se canta super chick y sale senda Siente, como conmigo te lo disfruta, échate pa' acá y no me discuta Si yo sé que duele bien, que duele bien Siente, como conmigo te lo disfruta, échate pa' acá y no me discuta Si yo sé que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien, que duele bien Esa bellaca me llevó secuestrao, la puta me ha dejado como el bicho pelado Que duele bien, que duele bien, que duele bien Oye, aquí no hay que roncar, simplemente los sucesores, ¿ok? Mana, ahora díganse que el equipo mande a esta pendeja. Real G por la y es lo que hay, rompiendo. J King y Maxima. Jango Flow es Real G, baby. Death Day. Que tu eres bien puta, que tu eres bien puta. Puta, puta. Que tu eres bien, que tu eres bien puta. Que tu eres bien, que tu eres bien puta. Que tu eres bien, que tu eres bien. Que tu eres bien, que tu eres bien puta. Que tu eres bien, que tu eres bien puta.